En cosas Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Muy buenas cazadores y cazadoras Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aperturita Tenemos la cajita VMAX de Pikachu Con el Pikachu gordete, con la figura super chula Y como en el pasado vídeo de las ETBs Que os recomiendo que lo veáis Os lo dejo por aquí arriba Os voy a dejar los mejores momentos de la apertura que hicimos en Twitch Porque ya sabéis que todo esto ha sido para vosotros Para nuestros seguidores más fieles Así que nada, no os entretengo más Y vámonos ya a la aperturita, let's go El Pikachu gordo El Pikachu, eh El Pikachu Mirad, 8 de ahí detrás Más los 3 que están ahí detrás Lo vamos a abrir así Está guapo, eh El Pikachu gordete Que son las nubecillas rojas Normal están por el aire y no se sostienen por nada Pero esto está muy bien hecho En un fondo blanco yo creo que no se ve tanto Son las nubecillas de cuando se hacen grandes, ¿no? Sí, del Gigamax Mira qué chulo está el semi-traslúcido El tema de la cola Está muy chulo Mira el culo Lo que es el cuerpo parece macizo, eh Macizo Los sobres antiguos en esta caja son Espada de escudo y dos de voltaje Parece que el tema del voltaje Lo tienen guardado Y luego están... Enseño las dos, ¿vale? La del Pikachu este normal V Creo que me gusta más que la del VMAX Porque el dibujo es diferente Mira cómo brilla Ni pasa, eh Y estos son todos los sobres de celebraciones Que van 4 y 4, 8 Primer sobrecito Del 25 aniversario Y tiene ganas ya de apertura, eh Mira qué guapo Sí, sí El fondito Eso es el fondo de las ETBs, ¿no? También Sí Es que también llevan 4 sobres Si los pone en la caja así de exposición Mejor que rompas abajo Así que se tapa ¡Mamón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Aquí tengo que impundar como un diablo, ¿no? Sí, vamos a ver Espérate Vale, el código es que se va a ver Es que el código se va a ver Bueno, me lo paso por aquí El código sale ¡Oh, oh! Está guapísima, ¿eh? Está guapísima Y estos son normalitas, ¿eh? Esta la vas a ver hoy mil veces Ilustraciones súper chulas Y solo son holográficas, tú, normales Y ahora puede que salgan cosis ¿En la tercera ya? Ahí está, ahí está, ahí está La primera cosi La primera cosi Y creo que detrás hay un Pikachu Porque de normal los Pikachu son también regalados Los Pikachu de atrás del todo son regalados ¡Joder, el cumpleaños, eh! Está guapo, ¿eh? Ah, no, es normalita ¡Oh, mamá! No, Mew Mew A Juanra Ojo, Pikachu de Juanra Vale, vale, vale La abierto por abajo Pikachu de Juanra Cuidado con él Voy a dejar aquí todos, ¿vale? Porque como ahí van a haber tantos Sí Yo creo que las tijeras Creo que las dejaré en algún momento ¡Ay, he visto brillis! Creo que sé cuál es Creo que sé cuál es Ojo, Paltia, que se viene Dentro de poco en el juego Diamante, perla ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Sí, sí? Pues mira esta ¿Sí? ¡Oh, Grordon! Esta es normalita El Grordon Con el Tic Magma por ahí Grordon mola, ¿eh? Amigos, lo tengo que estar Pero guapo, ¿eh? Súper guapo ¿Sí? Toma esta Sí, sí, sí ¡Oh! Yo la quiero Y los otros ya los abro normales Que si no Se me va a ir el tiempo abriendo O sea Ya Cosmoj otra vez Otra vez, Cosmoj ¡Ojo! Ya tiene alga Ahora tiene la palquia Ya tiene la palquia Para cuando abran el juego ¡Pim! Sí, pues toma esta ¡Oh! Es mi rampa, papá ¡Ay, Pikachu! Este Pikachu es el más regalado De todos los Pikachu Sí, salió mucho, ¿no? Lo he visto un montón Sí, sí, sí Es que cuánto Estos sobres Estos sobres de celebraciones Van más cargados Van cargados Que un camión de Es que las expansiones O sea, la colección es muy pequeñita, ¿no? Veintipico cada O sea, esta de delante La normal Veintipico Y creo que la otra también Digo que va más cargado Que un camión de esos de verdura De fruta Que va por las calles ¡Melones! ¡Melones! Pues va más cargado que el camión es ¿Y Beltán? No sé si lo habéis visto ya ¡Joder! ¡Ay, Beltán! Este tampoco aquí Tampoco Sí, pues toma esta ¡Oh! Otro consuelo ¡Vacos, papá! Sí, pero este es el impostor El impostor Este es el del base set Este también forma parte De la parte esta clásica Con su brilli Es que esta salía muchísimo En el base set Yo creo que Es que tampoco hay Muchas cartas por el sobre Mira, un lujo ya de primeras Lujia Vamos a quitarle el código Que no se vea La gente que tiene las cajitas Pues también He visto Coshis He visto Coshis He visto Mandangón, ¿eh? Salteras muy rápido, ¿eh? Mandanga, ¿eh? ¿Qué le pasa? Creo que es una de las más baratillas Y fácil de conseguir, ¿eh? Otro Zarmacenta ¡Oh! ¡Papá! Pikachu Surf Más fácil Vale Sobre de celebraciones 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 Sí, sí En ese al principio Celebraciones Para Atrap ¿Se viene la Mandanga? Bueno ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Grodon? ¡Oy, oy, oy! ¿Cerneas? ¡Oy, oy! No se lo olía Lo estaba oliendo Mira qué guapo Mira qué guapo Está todo el relieve Ah, este Pucha, esa me encanta, ¿eh? Uf Guapísimo, ¿eh? Toma Surfing Pikachu ¿Cómo empieza el colega Trap? Cosmoem? ¿Zekrom? ¿Cleidol? ¿Y detrás? Un Pikachu vuelo ¿Cleidol? También También antiguo También clásico Empieza la remontasa La temontada Mira, puedo quitar el código así ¿Zekrom? Pesaba Zekrom, ¿eh? ¿Valkia? ¡Oh! Aquí viene el Team Rocket Está en español Acargadísimo, ¿eh? Cinco de galeo Aparte tan a ras Que hay alguna parte Que no está tan Ahora Vale, hop Código por aquí Cuidado, visto, Mandangui ¿Cómo está Mandangui? Bueno, no lo sé A lo mejor estoy flipando Pero... ¡Ah! Sí, 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 sí ¡Oh! Que Luftray loco ¿Es el Minato? Es el Minato ¡Ese es Minato! ¡Ojo! ¡Luzray, eh! Había dicho que estaba guapo, ¿eh? Pero estaba más guapo en persona ¿Les ha salido el Charmander? ¿El Charmander no sale aquí? Mira, este croquete ¿Tres? ¿Son las de hoy? ¿Los tres últimos? ¿En la de atrás? Sí, en la de atrás. ¿Palkia? ¿Resilón? ¡Me cago en la...! ¡Logo! ¡Logo! ¿Y un Pikachu Surf? ¿Tenías por ahí...? No, vale, estas. No, si son las mismas, pero con otra funda de fuera. Tengo más, ¿eh? Bueno, hay una posibilidad de que tiene ya. Tengo para el 30 aniversario, no te preocupes. Sí, para el 35 también. Tío. ¡Uy, embosto! ¿Pero esta caja de Pikachu, qué le pasa? ¡Y un postor! ¡Y un postor que nos falte, eh! Una cosi. Que no es ningún secreto ni nada, eh. Bueno... A voces. Este creo que está roto como el culo. Que tiene que ver con ese. Es un cosi salvo. ¡Oh! Y Beltal. Cosmog. ¡Mágica! ¡Lo quería! ¡Lo quería! No, para mí, pero lo quería ver, al menos. ¡Ay! Está guapo, eh. Mira lo que te decía. Eso en las fotos no se ve. Mira lo que te decía. Los Magikarp ahí, con esa del fondo. Los que son Magikarp son normales. Este es el que destaca de todos. ¡Ah! ¿Y? Y un Pikachu Surf. Es como Pikachu Surf. El mar holográfico. Ese sí, eh. Ese es el real. Magikarp luminoso. Luminoso. En inglés... Luminoso para el boss. En inglés es mucho mejor, pero bueno. Un Pikachu Magikarp... Eh... Mira, mira. Pobre Adai. Voy a intentar abrirlo a mano. Porque creo que quedan bastantes como para intentar abrirlo a mano. A mano te sale bien. Sí, no, pero si lo abro muy fuerte, creo que se rompe. Así sí. Así sí. Ahí estoy. Me queda enganchado el código, creo, por detrás. Palkia de primeras. Dialga de segunda. Y el Impostor. Impostor Classic. Con el Pikachu regalado. El Profesor. ¿Cómo? No tirabas, eh. Sin mirar. Les mando una foto del Charizard que me salió. Hombre, claro, en Discord. Siempre que tengáis cositas así frescas para compartir, os metéis en Telegram, os metéis en Discord y compartís. Y nosotros flipamos. ¡Oh! ¿Ya ha salido Magikarp del Yardos? ¡Oh, qué chulo tú! Mucho relieve en este, eh. Sí, sí, sí. Parece que está... Mira, en esta posición, si hago así, parece que está en 3D. Mira la pantalla. Parece que está más delante el Yardos. ¡Qué guapo! ¿Y? Siempre que hay algo, hay un Pikachu detrás, regalado. Mano gráfico, doble. ¿Has salido algún Charizard y Zekox? No. No. Todavía. Tenemos a los 2. Tenemos un 2. 3, 3. ¿4? ¿4? Yo creo que han sido 4, eh. Mira, sí. Y Blastoise 1. ¿3 o 4? Yo creo que 3. ¿Rodon? ¿Y el Pikachu? Ojo, ponemos el bordo ahí. Y lo hago. Dame el boli. Pikachu y el bordo. Es broma, es broma. No me cojo. Caja, compórtate. Estos sobres de aquí, sois muy buenos. Sobres de ahí son muy buenos. Estos vamos a hacerlo así. Estos 3 sobres regalados me gustan, eh. Me gustan las expansiones. ¿Cuál es la carta más top? La más top o más rara seguramente con el ratio más alto. Seguro que es el Charizard, Umbreon y el Mew. Que el Mew es de la expansión normal. Que es la más rara de sacar de la expansión normal. Pero de la Classic, el Charizard y el Umbreon son las más difíciles de sacar. Casi la demanda podría hacerse como una votación de las cartas que más gustan. Arrecuda, Nisicada, los sobres gratis, Pochina, León. Una Gislas. Me gusta el León, eh. A ver qué podemos... Mira, este sobre también viene hacia el otro lado, tío. El Magical lo hemos sacado antes. Y ya te digo que a mí me flipa y es una de las cartas que quiero. Te diría top 3 o top 5. Y lo hemos visto antes y está súper chula. Y encima, entre comillas, es bastante baratilla de conseguir. ¿Fluffy? ¿Moltres? Hoy llega mi primera carta gradeada. Ojo, atención. Por favor, te lo pido una carta clásica. Puede ser que la caja de antes que no hubiera ni una clásica. Ni una clásica. Me parece indignante. Indignante. Kyogre. Cerneas. Ya está. Ya está. O sea, me alegra por Guito, pero necesito que también a los demás les toquen cosas. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Me encanta. Me encanta. Que es la carta más rara de la expansión normal. No de las clásicas, porque esto está dentro de la expansión normal. Y además, me fijé el otro día. Si veis la numeración de la carta. ¿Veis que pone 25 de 25? De normal, estas cartas están consideradas como secretas dentro de una expansión normal. La Gold Shiny. Pero en este caso, la han dejado como última de la expansión fuera de secreta. Me spoilean muchísimo porque he visto el dorado del borde. Ha sido ponerse serio, porque esto no podía ser. O sea, no puede ser que la caja de antes sea tan mala. Y esta caja tenga tantas cosas. Tenga tantas cosas. Todo bien. Es que no puede ser que me tenga que enfadar todo el rato para que salgan cartas buenas. Y un Grodon. ¿Ves? Estas cajas están mal repartidas. Y un Surfing. Por aquí ya habíamos dicho que habríamos al revés. Darnes primero. Cogs. Muy buenas. Estabamos un poco de menos. Skarburi. Cupcho. Wimpot. Paras. Jundu. La Apex está muy chula. Porque esa pude abrir yo. De esa expansión. No el reprint este nuevo. Sino la expansión la pude abrir. Y estuve a punto de tocar un Apex. Pero mi suerte tampoco en esa. ¡Ah! Un Grodon. Con un Surfing Pikachu. Se comenta que le cerraste la boca a Villa con el Broly de BT6. Sí, sí, sí. No lo sabes tú bien. El Villa estaba todo el rato rajando de... ¡Eh! Que no ha visto ningún Broly. Y en el penúltimo sobre le dice... Don Fan. Don Fan. Con un Flying. Oh, no pasa nada. Villa que al juntarse con Alex se le está pegando el gafé. Un poco. Menos mal que no está y no puede escucharnos. Cerneas. Necron. Negrito. Con un Pikachu regalado. No tiene relieve y sale en todas las malditas cajas. Ojo, María está invocando el Charizard. María estás invocando el Charizard en el último. ¿Y si te lo saco ahora? ¿Qué? ¿Me lo regalas? No, no, no. Surfing. Me gusta. Último sobre. Último sobre. No voy a mirar mucho. Por si acaso veo bordes y cosas raras. Tecron. Kyogers. Ah, bueno. Es classic, es classic. Es classic con un Zamacenta. ¿Qué os ha parecido a la cajita de Pikachu? ¿Renta o no renta? Tiene menos sobres que la Elite Trainer Box. Un par de celebraciones y un par también de las expansiones anteriores de Pokémon. Pero que en contra nos han metido la figurita de Pikachu más las dos cartitas estas de Pikachu. Que ya sabéis que es una de las dos super mascotas que tiene Pokémon. Déjame en los comentarios lo que más os haya molado. Dejad un pedazo de like enorme. Dadle al botón de suscribirse porque es totalmente gratuito y sé que no estás suscritos. Y dadle también a la campanilla. Nos vemos en el siguiente vídeo con más 25 aniversarios. Let's go.